Los Terriers tipo Bull en Norteamérica, la división del American Pit Bull Terrier con el American Staffordshire Terrier. Con la inmigración de trabajadores procedentes de la Gran Bretaña a Estados Unidos, llegaron también sus perros. En las ciudades de la costa este del país comienzan a proliferar los pits o las fosas donde estos inmigrantes recién llegados juegan a sus perros y donde las apuestas no se hacen esperar. La entrada de los Bull and Terriers procedentes del viejo continente se produce en dos fases, en la primera desde el siglo XVIII hasta 1861, donde el inicio de la guerra civil norteamericana terminó con casi todos los linajes y hubo que esperar una posterior oleada en 1865 para que los Bull and Terriers se asentaran definitivamente en el territorio de Estados Unidos. Recordemos que en este periodo sigue sin existir una selección racial vinculada al aspecto o a la adecuación de un estándar porque lo único que importa es la combatividad de los ejemplares y su capacidad de ganar batallas. Los enfrentamientos se hacían por categorías de peso y parece iniciarse un progresivo aumento en el tamaño medio de los ejemplares con respecto al primo británico. Esto se debe a la mejoría de condiciones económicas del nuevo país de llegada que permitía alimentar mejor a los animales y probablemente ante la relajación de las leyes locales que no prohibían las peleas de los pits, con lo cual no era necesario esconder a los perros, que hasta esos momentos en la Gran Bretaña se había movido en la clandestinidad. Después de las guerras civiles cuando llegan a tierras norteamericanas algunos de los perros más famosos como Pilot o como Paddy, importados por Charles Lloyd, un inglés originario de Londres que obtenía a sus perros en las zonas llamadas Black Country, que era la zona más industrial de Inglaterra en el siglo XIX. Décadas más tarde aparecerían perros de John P. Colby, línea que sentaría las bases de lo que más tarde sería el American Pit Bull Terrier. A esta se le unen muchas otras procedentes de la vieja Irlanda como Corcoran, Gas House, Leitner o Nunan, junto a otras estrictamente británicas como del tipo Tudor, Corvino o Farmer. A finales del siglo XIX toda esta casta de perros gladiadores goza de una salud y un desarrollo impidiable en tierras americanas. Y es entonces cuando Chauncey Zeta Bennett en 1898 decide formar el UKC o United Kennel Club, con el objetivo de llevar un registro legal de los Pit Dogs, ya que otros clubs como el American Kennel Club no lo reconocían, ya que consideraban a estos perros como un grupo funcional y no como una raza, ya que estos perros tenían como único objetivo, la pelea. En 1909 surge el ADVA, el American Dog Breeders Association, y la que iniciaría su recorrido con el libro de orígenes específicos sobre el American Pit Bull Terrier. El creador de esta nueva asociación fue Guy McCord, un irlandés de Chicago, y John P. Colby, íntimo amigo de McCord y a la postre un máximo impulsor del proyecto. Tanto como el UKC como el ADVA estaban registrando perros Pit Bull en esa época, y dichas entradas servirían únicamente como mero libro de registros, ya que no se realizaban exposiciones de conformación para la raza. Nace el American Staffordshire Terrier. Ya en esta época existían creadores que tenían la visión de que el Pit Bull debería evolucionar. Este grupo de creadores querían ser capaces de competir en exposiciones de conformación como un medio para probar el resultado de su cría. El 30 de agosto de 1936 fue una fecha clave para el desarrollo de los Pit Bulls americanos, ya que el American Kennel Club aceptó reconocer a esta nueva raza de manera oficial, con la condición de no volver a cruzarse jamás con líneas de sangre de asociaciones como el ADVA. El nombre American Staffordshire Terrier. El United Kennel Club denominaba a sus perros como Bull and Terrier. El problema que se plantea es que los creadores ingleses ya habían registrado bastantes años atrás también perros de una raza denominada Bull Terrier, el tipo Hinks. Y para colmo, una denominación alternativa como el Staffordshire Bull Terrier también había sido reconocida en Inglaterra en 1935, tan solo un año antes, con lo cual finalmente debieron optar por el nombre American Staffordshire Terrier. El término de Staffordshire, que tan extraño le puede resultar a los aficionados, deriva del condado homónimo, el cual estaba ya en el citado Black Country británico, la zona minera e industrial de la cual habían salido multitud de perros Bull Terriers. De hecho, algunas de las denominaciones no oficiales para referirse a toda esta casta incluía el término Bull Terrier. Y desde luego, tras descartar expresiones como Bull Terrier o Bull and Terrier, era preferible American Staffordshire Terrier a otras que hacían referencia a su condición de perro de pelea. Los American Staffordshire Terriers son una nueva raza y en principio están totalmente alejados de los rings de pelea y es tratado como un perro más de exposición con un estándar claramente definido. En este punto es donde los proyectos de cría son diferentes en el American Peel Bull Terrier y el American Staffordshire Terrier. El Amstaff es criado basándose en un estándar oficial, es decir, apoyándose en características físicas como el color de pelo, la forma de la cabeza, la angulación de los miembros, etc. Y de temperamento, seguridad, valentía, creando en su mayoría perros hermosos con una perfecta armonía entre físico y temperamento. El actual American Staffordshire Terrier toma sus líneas de sangre de los mejores individuos que volaron las exposiciones en la etapa de la postguerra, como The Ruffian, Expert, Crusader, Tacoma, entre otros. En comparación con el Amstaff, en la selección de crianza del American Peel Bull Terrier se tienen en cuenta los valores natos del carácter, pasando de la belleza a último término. Es por eso que podemos encontrar pitbulls muy hermosos y otros no tanto. Cuando hago referencia a los principios y valores altos del carácter, me refiero sobre todo a la capacidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo encomendado por el humano, y en este caso por su propietario, y no como una referencia hacia las peleas de perros. Los principios de selección y crianza del pitbull son tres. El primer punto es que muestren ante todo un equilibrio sociable para con el ser humano, desechando de la crianza aquellos ejemplares que muestren el más mínimo gesto de agresividad, sin motivo alguno hacia el ser humano. El punto número dos es ser cooperativos, mostrando en la faceta de trabajo una gran polivalencia y disponibilidad a la hora de realizar trabajos encomendados por el ser humano, a pesar de encontrarse con grandes adversidades para realizar dicho trabajo. Y el punto número tres es importante la selección y crianza, es guardar una buena funcionalidad física que le permite al animal desenvolverse a la perfección en cualquier situación, terreno o trabajo. Una buena manera para garantizar la funcionalidad física en lo que se refiere a la crianza del American Pitbull Terrier consiste en mantener a estos perros dentro de su estándar oficial, pues está más que estudiado para que estos perros reúnan las mejores estructuras físicas para el desarrollo del trabajo o deporte. Además, teniendo en cuenta el peso del mejor American Pitbull Terrier de todos los tiempos antiguos y modernos, llamado Tudor's Divo, no da lugar a ningún tipo de confusión en el aspecto y el peso de esta raza canina, ya que es lo que pesaba, 44 libras, es decir, 22 kilos. Diferencias generales entre el American Staffordshire Terrier y el American Pitbull Terrier El American Staffordshire Terrier en apariencia general debe dar la impresión de gran fuerza con relación al tamaño. Es un perro bien sólido y musculoso, aunque ágil y elegante. El tamaño. Debe existir correlación proporcionada entre el tamaño y el peso. La altura a la cruz debe ser de 46 a los 48 centímetros y en las hembras de 43 a 46 centímetros. Los ojos deben ser de color oscuro, la nariz debe ser negra y el pelaje corto, duro al tacto, lustroso. Se aceptan todos los colores sin que más del 80% sea blanco, negro, negro y fuego o hígado. La pigmentación en la trufa en forma de manchas blancas, prognatismo superior o inferior, ojos claros y falta de pigmentación en los párpados. La agresividad o la extrema timidez son un descalificativo. La apariencia general del American Pitbull Terrier. Debe ser un animal robusto, dándole impresión de fortaleza y con un extremo delantero sólido y una parte trasera elástica. Al ser adulto, debe ser un animal magro, mostrando un toque de costilla y columna vertebral. Con los músculos son firmes y definidos. El tamaño según el estándar oficial de la raza, el ingreso máximo de un macho es de 28 kilos, con una altura a la cruz de hasta los 48 centímetros. El pelaje debe ser corto y tieso, lustroso. Y el color, cualquier combinación de color o un solo color. Las faltas, albinismo, color patrón merle o mirlo y agresividad hacia el hombre o extrema timidez. En conclusión, el American Pitbull Terrier y el American Stafford Shark Terrier son dos razas diferentes. Físicamente existen grandes parecidos en estas dos razas caninas en cuestión. La gran diferencia entre estas dos razas la encontramos en el carácter, pero sobre todo en la forma de seleccionar en la crianza, por un lado eligiendo la funcionalidad y por otro lado eligiendo la belleza. Si te gustó este video dale un me gusta y compártelo. Deja un comentario y suscríbete y activa la campana para recibir más notificaciones de los nuevos videos. Este es el canal del Perro Ideal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao.